Hola, buenas tardes. Quisiera agradecer a la Casa de América por brindar el espacio para este debate y para estas conversaciones. Mario Vargas Llosa, felicidades. Hace 23 años, la adolescente que era en ese momento, Giovanni Sánchez, tocó la puerta de un periodista, un periodista censurado por el gobierno cubano, en busca de un libro, algún libro, de ese peruano censurado y prohibido también en Cuba, de ese peruano que ya no lo imprimían ni lo distribuían en las editoriales del patio. Y toqué esa puerta y allí encontré dos cosas importantes, la novela La Guerra del Fin del Mundo y el amor que me ha acompañado los últimos 23 años. Años después, en la Universidad de La Habana, decidí escribir una tesis sobre la literatura de la dictadura y ese mismo año Mario sacó a la luz La Fiesta del Chivo. La incluí en la tesis y por poco me votan de la universidad. Mario, avísame siempre con tiempo sobre tus próximas novelas para prepararme para el próximo cataclismo que vas a provocar en mi vida. Gracias. Bueno, yo voy a dar una visión de un populismo desde adentro, vivido de las entrañas del populismo, y sobre todo un populismo al que le están ocurriendo algunos fenómenos muy interesantes a mi juicio, como periodista y como cronista de mi realidad. Veo que al populismo cubano le está pasando algo que es que la figura principal, el hombre que la soportaba, el político que había creado ese populismo alrededor de él, se está desvaneciendo. Es como esas películas que al final el protagonista se va caminando por una carretera y se va haciendo pequeñito a los ojos. Eso le está pasando a Fidel Castro. Y Fidel Castro era el pilar del populismo cubano. Un hombre que no solamente nos hizo creer a varias generaciones de cubanos que era una especie de padre que iba a resolver todos nuestros problemas, y nosotros niños pequeños que solamente teníamos que esperar y confiar en él, sino también que fue un hombre que llegó a suplantar el concepto de pueblo. A veces uno abría el periódico Bratma, el periódico Oficialista, leía una declaración firmada por el pueblo cubano, y ahí nos demos cuenta con el tiempo que el pueblo cubano era otro de los seudónimos que usaba Fidel Castro. Y ese hombre que encarnaba y encarna el populismo cubano se está deshaciendo. Bueno, hace unos pocos días, bueno, ayer, volvió de pronto a estar en los focos, en medio de las luces de la prensa, con una reflexión, con un escrito, criticando la visita de Barack Obama a Cuba, bastante, de una manera bastante agresiva o descompuesta. Y era interesante porque su molestia principal estaba dada por el discurso en que Barack Obama, en el Gran Teatro de La Habana, planteaba básicamente la tesis de pasar la página de la historia. Pero a Fidel Castro le ha molestado mucho, porque él no quiere que pase en la página de la historia, porque sabe que él no está en la próxima página. O sea, él solo está en la página del pasado, él solo puede justificarse mirando hacia atrás, hacia la Cuba que ya pasó. Pues eso le está ocurriendo al populismo cubano, que era realmente como una especie de hipnotismo colectivo. Teníamos un gran hipnotizador que, por cierto, hablaba mucho en las tribunas, durante horas y horas, una manera también de hipnotizar a una población. Y de pronto, pues esa voz no está, esa cadencia no aparece, ese rostro que cada vez que encendíamos la televisión ahí estaba, pues por años ha ido dando un paso atrás y un paso atrás. También, ¿qué le ha pasado al populismo cubano? Se le ha desarmado otro pilar, el enemigo exterior. Era un populismo que estaba basado en el concepto de plaza sitiada, donde disentir es traicionar, donde permanentemente teníamos que vivir bajo el miedo del ataque exterior, aprender a convivir en la trinchera, con las máscaras de gas. Ahí viene el enemigo, ahí viene en atacarnos. Con la eterna metáfora también de David contra Goliat. Y bueno, pues que hemos visto la semana pasada, que el enemigo llegó a La Habana, pero de otra manera. No llegó lanzando bombas, no llegó agrediéndonos, sino que fue recibido oficialmente en el aeropuerto de La Habana. Le dio la mano a Raúl Castro, no en el aeropuerto, porque no fue a recibirlo, pero horas después. Y esa construcción, que por más de 50 años había sido una de las bases principales del autoritarismo, del populismo cubano, ha empezado a desarmarse también. Ya no hay cómo explicarle a la generación de mi hijo, de mi hijo Teo, que ya tiene 21 años, cómo explicarle que ese hombre al que acaban de recibir, con bombo y platillo, con alfombra roja, en el Palacio de la Revolución, ese hombre encarna el imperio, ese hombre encarna a Goliath. Lo que ha quedado en evidencia, a mi juicio, con la llegada de Barack Obama y todo lo que ha pasado desde el 17 de diciembre hasta la fecha, es quién es el verdadero Goliath de esta fórmula, el gobierno cubano. ¿Y quién es el verdadero David? El pueblo cubano. Esa es la verdadera dicotomía, el verdadero conflicto que está quedando en evidencia cada vez más al desaparecer poco a poco el peligro del otro actor, el lobo malo de los cuentos infantiles que nos dijeron tanto. ¿Qué le pasa a un populismo cuando pierde la capacidad de pagar las adhesiones con privilegios? ¿Qué le pasa a un populismo que de tener el control absoluto sobre qué comíamos cada día todos los cubanos, la ropa que nos poníamos, los libros que podíamos leer, de pronto se encontró sin la capacidad de seguir sosteniendo esos privilegios, esa compra de lealtades y la moneda invisible de todos esos privilegios desapareció y empezó a valer la moneda dura, la moneda que ya no venía por ser un trabajador vanguardia o por repetir consigna, sino que venía precisamente muchas veces de esos que ese propio populismo empujó hacia el exilio, de los llamados gusanos, de los emigrados, de los exiliados que empezaron a sostener a sus familias. Y ese fue el dinero que empezó a contar. Ya no servía de nada ir a un primero de mayo para recibir un refrigerador por méritos o un ventilador o la capacidad de tener una casa en la playa, sino que ahora empezaba a valer la moneda de verdad. Y eso le ha pasado al castrismo, que ha perdido la capacidad de dar algo a cambio de fidelidad y de lealtad. También, ¿qué le pasa a un populismo cuando llega el hastío? El hastío en los oídos de los que han oído las promesas, la demagogia, que han escuchado tantas veces que el futuro luminoso está a la vuelta de la esquina y solo que hay que ajustarse un poco más el cinturón para llegar. Lo mismo que le dijeron a mi madre, una generación que se sacrificó, que dio sus mejores años, precisamente porque creían en ese discurso de la isla de la utopía, de la isla donde todos íbamos a vivir con muchas posibilidades, con oportunidades, con prácticamente los recursos al alcance de la mano para todos. Bueno, pues llegó el hastío, llegó la indiferencia, llegó la incredulidad. Un populismo necesita que la gente crea en el discurso, en el discurso que hace cerrar filas, en el discurso que hace apoyar un líder, en el discurso que hace también encandilarse con una promesa. Y eso en Cuba sencillamente terminó. La gente no quiere creer, se refugia muchas veces en la burbuja de la individualidad, de la vida privada, de la familia, del escapismo que se escapa de muchas maneras. No solo se escapa en una balsa cruzando el estrecho de la Florida, la gente escapa hacia adentro también, en la sala de su casa, frente al televisor donde consumen ya no la televisión nacional, sino los productos que ellos mismos eligen a través del entramado de redes de distribución ilegal de audiovisuales. Y eso le ha pasado también al populismo cubano, que perdió la capacidad del adoctrinamiento como fuente única, como monopolio de distribución de información y de noticias. Y allí voy a acercar la sardina a mi sartén. ¿Qué le ha pasado al populismo cubano? Pues que llegó la tecnología. En un absoluto monopolio, donde el gobierno tenía el control de toda la prensa escrita, de la radio y de la televisión, pues apareció la memoria flash. Aparecieron los discos duros externos, apareció Twitter, aparecieron las redes sociales y apareció sobre todo una infraestructura de la libertad que permitía consumir contenidos, noticias, libros, en paralelo a la censura y a los filtros estatales. Entonces ese populismo perdió la capacidad de dosificarnos la información, ocultarnos y silenciarnos otras. Y también, ¿qué le pasa a un populismo que le ha secuestrado por tantos años la voz de un pueblo cuando ese pueblo empieza a recuperar su propia voz? Tímidamente, todavía con mucho miedo, pero empieza a hablar en voz propia, lo que le está pasando ahora mismo al caso cubano. Encontramos de pronto que la gente se quiere hacer oír, sea como sea, a través de 140 caracteres en una red social, un pequeño video muy improvisado, filmado en plena calle con una protesta. Ayer mismo estaba mirando decenas de personas en una calle de Centro Habana filmando con el móvil cuando la policía intentaba arrestar a un activista y los propios vecinos se la quitaban de las manos y la liberaban. Puede ser que eso hubiera pasado hace 30 años o 40 años en Cuba, quizás, pero no lo hubiéramos visto. Entonces, un pueblo que solo tenía la capacidad de hablar a través del poder, pues entonces ha encontrado caminos para hablar por sí mismo. Eso es un duro golpe para un populismo. Y ahora bien, ¿qué le pasa a un populismo cuando pierde la capacidad de convencer? No solamente hacia afuera, cuando el mundo se da cuenta de que simplemente, pues, detrás de todo ese discurso de la ilusión y la utopía solo hay un deseo de aferrarse a los obscenos atributos del poder. Bueno, ¿y qué le pasa cuando deja de convencer hacia adentro? Cuando la gente empieza a darse cuenta que todas las promesas fueron mentiras, que renunciaron a los mejores años de su vida, para ir a un proyecto social y utópico, que en realidad lo que constituyera la perpetuidad en el poder de un clan, de una familia, de dos hombres con un mismo apellido. Bueno, lo que pasa en ese pospopulismo no es que inmediatamente, y por obra y gracia de la magia, tengamos de inmediato una democracia o una sociedad libre participativa. Pero pasa algo importante. Como en esas sesiones de hipnotismo, donde hay un chasquido de dedos, la gente empieza a despertar y comprende algo que es nefasto para un populismo. Comprende que han vivido bajo un autoritarismo o simplemente bajo una burda dictadura. Muchas gracias. 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 Gracias.